Mantuvimos una reunión con el consejero de Servicios Sociales, de Bienestar Social, bueno, lo llaman Asuntos Sociales y Familia, pero bueno, para que todos nos entendamos. Aquí planteamos varias situaciones que se están viviendo. En primer lugar, la necesidad que tenemos el Ayuntamiento de Fuenlabrada que amplíe lo que es la parte económica de los distintos convenios que año tras año venimos suscribiendo con la Comunidad de Madrid, dado que, para darles un dato que me parece significativo, que yo creo que marca claramente por dónde ha venido todo lo que hemos tenido que aportar el Ayuntamiento ante estos recortes, decirles que en el 2008, para casos de emergencia, fundamentalmente, emergencia social, estoy hablando en concreto de eso para no confundir cifras, pues la aportación que hacía en el 2008 el Ayuntamiento de Fuenlabrada eran de 457.000 euros. Y en este momento el Ayuntamiento de la Comunidad, o sea, del Ayuntamiento de Fuenlabrada aporta 3.570.000 euros. Se ve claramente que en la situación de crisis la magnitud del convenio que se plantea por parte de la parte que pone el Ayuntamiento es infinitamente aumentado, pues fíjense, de 457.000 a 3.500.000. Creo que es importante destacar en este caso el papel y el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Fuenlabrada para corregir y mantener lo que es la cohesión social en nuestra ciudad debido a las necesidades que hay en este momento ante la situación de desempleo y ante la situación de crisis económica. En el 2008 la Comunidad de Madrid aportaba 621.000 euros y en este momento está aportando 578.000. Puede parecer un hecho pequeño en cuanto al recorte, pero lo que sí está claro es que ha aumentado la demanda que en este momento la tenemos que estar cubriendo nosotros. En ese aspecto planteamos, el consejero nos comentó que están estudiando una fórmula distinta de reparto y ahí le planteamos un criterio del Ayuntamiento de Fuenlabrada que sería lo coherente para buscar una mayor y mejor redistribución en la Comunidad de Madrid. Uno era, evidentemente, el número de habitantes, otro era la renta per cápita, otro era el tema de desempleo y otro era el tema de inmigración. Esos eran los cuatro conceptos que nosotros planteamos que deben deprimar a la hora de la firma de los distintos convenios porque no es igual ciudades con un nivel de renta mayor que unas ciudades con un nivel de renta menor y que, por lo tanto, el papel que tiene que jugar la Comunidad de Madrid es un papel de reequilibrio económico, territorial en todo el conjunto de la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, en nuestra ciudad. A la misma vez, planteamos las dificultades que estamos teniendo. Primero, saben que el Gobierno de España no nos deja contratar personal a los ayuntamientos, tampoco, es decir, todavía yo espero que en los próximos presupuestos generales de Estado se corrija y una medida que tomó la Comunidad de Madrid hace ya algunos años nos está generando una situación de déficit de personal en temas que tienen que ver con los servicios sociales en el momento en que nos encargó y delegó en los ayuntamientos lo que es la valoración de la ley de dependencia, que es una competencia autonómica y que, para su valoración, lo delegó en los servicios sociales municipales. Esto está generando que en lo que es el servicio de los servicios sociales, el diario, el cotidiano, de otro tipo de necesidades, se esté aumentando la lista de espera. Esto es un tema que abarca a todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, no solamente a Fuenlabrada, y se nos planteó que iban a intentar plantear una posición en cuanto a un equipo volante, la denominación que hizo, para que se dedique más a la dependencia y podamos liberar horas para los casos habituales que vienen a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Pero no nos dio respuesta, lógicamente, al aumento de las partidas que tienen que ver con los servicios sociales. Por último, aparte de analizar algunos otros temas, saben ustedes que tenemos en lo que es la Junta de Distrito de Hospital Universidad de Vivero un equipamiento preparado para ampliar la oferta de centro de día. Está equipado, está preparado, en su momento, al principio de legislatura, por parte del consejero, se nos dijo que no había partida presupuestaria para ampliar en Madrid y, por lo tanto, en Fuenlabrada, la oferta del tema de centro de día. Esta vez, por lo menos, hemos conseguido, y así se lo hemos planteado, le hemos invitado a una visita, que creo que se va a realizar en la última semana, aproximadamente, de marzo, por parte del consejero, para que vea las instalaciones, porque están perfectamente equipadas. Tenemos en almacén todo lo que es el equipamiento. Las dependencias son una dependencia moderna, con calidad, y que creemos que es necesario ampliar las plazas de oferta de día de nuestra ciudad, que en este momento se circunscriben a las plazas que tenemos en la residencia municipal y las plazas que tenemos en el centro de mayores del Ramón Rubial, y, por lo tanto, hay una demanda importante de esas familias que necesitan llevar a unas determinadas horas al mayor, o a la persona, fundamentalmente, mayor, y luego recogerlo. Esto es lo que llamaríamos el centro de día, y que tenemos una demanda importante y que sería necesario. Bueno, aquí yo tengo confianza que después de la visita que haga el consejero se comprometa con más exactitud de este servicio que necesitamos ampliar ante la demanda que existe, y vamos a tener confianza de que esa visita pues tenga un resultado feliz y que podamos ampliar, porque el coste está allá, el gran montante en este momento, que es toda la inversión, está realizada por parte del Ayuntamiento de Folabrada, y no parece lógico que no se nos autorice o no se plantee el tema por parte, y se apruebe por parte de la Comunidad de Madrid.